Queso Philadelphia, ¿pura grasa o si tiene algo bueno? Está hecho a base de leche entera de vaca y le adicionan más crema de vaca y algunos espesantes. Esto resulta en que 20 gramos de este queso, que sería el doble de lo que yo puse en esta preparación, equivale a una porción de grasa. Esto es lo mismo que un tercio de aguacate, una cucharada de mantequilla o una cucharada de aceite de cocina. O sea que perfectamente puedes integrarlo en tu dieta, siempre controlando las cantidades. La grasa butírica, que es la de la vaca, ya sea de la leche o de la carne, es la más valorada económicamente. Esto es porque tiene un elemento que la hace única, el cla, ácido linoleico conjugado, que ayuda a perder peso. Así como lo oyes, la grasa de la vaca ayuda a perder más peso cuando estás en un déficit calórico. Así que este queso, además de ser delicioso, puede ayudarte a perder peso siempre que lleves una dieta adecuada. Si tú quieres llevar una dieta adecuada que incluya este delicioso ingrediente, yo te ayudo.